hola muchachos estaba viendo la del chipana que está en un proceso de estabilización en el callao y aquí me asaltan varias dudas que espero compartirla con ustedes que también la puedan compartir conmigo se demoraron seis años en tenerlo porque este año 2024 deberían comenzar las pruebas de mar se estuvo probando la estabilización se estuvo probando y ahora se estuvo probando las pruebas de mar que puede la flotación perdón es de este submarino en resumidas cuentas están en la fase primera todavía no sale a mar abierto todavía no se prueba el armamento todavía no se prueban las capacidades lo que se lo incorporó todavía no pasa esa parte había una propuesta de parte de brasil nosotros le pasamos dos submarinos más modernos que esto y ustedes no construyen un buque multipropósito esa era en la tesis o la teoría no ha pasado nada eso fue al año 2020 21 se habló respecto a eso la pregunta para ustedes si esto vale la pena hacerlo porque se los pregunto aquí se demoraron seis años y hay un cuestionamiento o sea falta personal el cobi de cierta forma retrasó mucho de los proyectos y eso les pasó a todos los países incluyendo a la empresa como por ejemplo lo que al martín puede hacer una de ellas pero seis años a un submarino que tiene una vida útil por lo menos de 15 años entre 10 y 15 años es la proyección que tiene el perú ahora si son 15 de 15 años réstenle menos 6 qué significa eso 9 años en 9 años porque va a comenzar el proceso de los otros submarinos los otros submarinos si se van a demorar 6 años resulta que en 9 años más en 9 años más recién van a tener los otros buques a ver cómo me explico mejor si si es una vida útil de 15 años y en los nuevos que empiecen un proceso de actualización van a tener que comenzar a 6 6 años cuando el otro esté listo 6 años después el otro va a tener mínimo 6 años de los 15 es decir la vida del que se actualizó primero se reduce en la práctica aunque tenga 15 años de vida útil se reduce a 9 cuando tenga todos los submarinos casi listos es decir que perú hoy día el retraso también le va a afectar el día de mañana a la hora de preguntar si si esto que vamos a hacer ahora cuando salgan todos los procesos de ensamblado actualización de todos los submarinos que ellos tienen los va a pillar la máquina y cuando los pilla la máquina se van a encontrar que resulta que en 6 años más resulta que el chipana que tenía una vida útil de 15 se le redujo drásticamente el tema o sea va a tener 9 años más aunque tenga los 15 años operativos y eso la pregunta es qué va a pasar con estos submarinos porque si se están demorando 6 años se están demorando también en el proceso que es el siguiente o sea que su marino queremos a dónde apuntamos cuál va a ser el que vamos a tener y aquí la pregunta es si vale la pena actualizar estos submarinos o se hacen todos juntos porque os pero tú no te puede demorar 6 años dejémosle que el kobe es una de las temas de que lo retrasó este proceso de estabilización porque debería estar listo el año 2024 y esto es un entrenamiento para la fuerza armada del perú básicamente teniendo en cuenta que ellos no se han planteado la construcción de un submarino cuánto se demora construir un submarino nuevo cinco años por lo menos la empresa navantía o la empresa española se demoran cinco años la india se está demorando se bueno china es una excepción china en dos años te saca china construye un buque un portaaviones en dos años y lo está probando o sea los tipos son capaces de sacar buques súper rápido por eso hay un cuento entrenamiento de cipre que es esta cosa que está en nuestro colmo que dice que china produce en masas pero no necesariamente son buenos ya eso es la cosa teniendo en cuenta esto entonces perú tiene todo el proceso retrasado un submarino nuevo cinco años ellos se demoraron seis y un submarino nuevo estamos hablando de cero estamos hablando de capacitación de la tripulación estamos hablando de las pruebas de mar estamos hablando de pruebas de la tecnología o sea todo lo que significa la construcción de un buque nuevo vamos a ver qué sucede pero desgraciadamente perú este proceso se ha enamorado mucho y se está cuestionando dentro del perú conversaba con unos amigos del perú de la prensa peruana que son algunos especializados en defensa me decían que se le cuestiona el proceso y el alargamiento de este tipo de actualización lo que tarde o temprano va a repercutir en la planteamiento de bras de perú y perú va a tener que llegar a un momento a preguntarse lo siguiente lo damos de baja o compramos nuevo y ahí está la pregunta que uno tiene que hacerse o entender demasiado tiempo seis años está en un proceso estabilización pero desgraciadamente volvemos a repetir volvemos a caer nuevamente en lo mismo volvemos a caer nuevamente en esta rueda que nos va dando vuelta que nos va pillando esta rueda con el tiempo si uno mira perú quiere construir buques fragatas pero tampoco se ha definido con cuáles supuestamente y digo sí porque se dio en forma oficial que en noviembre del año pasado tenía que haberse dicho que empresa iba a licitar o iba a ser parte del proyecto de las fragatas hoy día tampoco ha pasado lo mismo pasó los ocho por ocho que el dinero pasó de aquí pasó acima perú el callao y esa información es oficial no es un cuento mío es hay un artículo muy interesante que habla de los sistemas de defensa antiaéreo globales y allí se explica dos cosas se explica por ejemplo el trazo o el tiempo que se demora una tecnología en avanzar entre los años 80 era de por ejemplo poner un caso por lo que recuerdo el artículo era de 1 a 10 es decir de entre 5 y 6 años incluso 10 años recién aparecía algo nuevo del año 2000 al año 2010 el proceso fue avanzando ya no era de a 8 años 5 años sino que el proceso se demoraba como 4 años había tecnología en tecnología 9 del año 2010 al año 2020 el proceso fue así lo que hoy día era nuevo mañana es viejo así pasó pasó de tener una tecnología de que se demoraba cuatro años porque hay fuera de eso es que probable todas esas cosas una tecnología moderna y superioridad respecto al otro era de 4 o 5 años se demoraban que el otro tuviera el mismo sistema hoy día no es así hoy día el sistema lo que hoy día sacaste tú un estudio de 4 o 5 años incluso más hoy día que obsoleto en un par de años incluso meses es como un computador y así está la cosa hoy día